Así se enteró Ángel Sepúlveda de su llamado a Selección Mexicana. De los nombres que van a ser convocados a la Selección Mexicana. Si los demás no los tenemos aún. Como esta sí está 100% confirmada, se la voy a leer. Jorge Sánchez. Buenas, carly Rodríguez. Luis Romo. Eric Lira. Alexi Gutiérrez. ¡Ela Rodríguez! 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 Se había escuchado muchas cosas pero nada hasta que se confirme. Simplemente aprovechar el momento creo que esto es de momentos y bueno agradecido con todos ustedes. ¿Qué me hacen mejor? A mi cuerpo técnico. ¡Ela Rodríguez! ¡Ela Rodríguez! ¡Ela Rodríguez! ¡Ela Rodríguez! ¡Ela Rodríguez! ¡Ela Rodríguez!